Índice, Canal Real Madrid Pasión es un canal sobre la leyenda del fútbol, teniendo siempre como equipo leyenda al Real Madrid, declarado mejor equipo del siglo XX, pero también queremos hacer un pequeño homenaje a otros clubes que han formado pate de la gran familia del fútbol, intentaremos poner vídeos por muy lejanos que estén el tiempo, veremos campos de fútbol que hoy ningún equipo de primera división sería capaz de jugar y me atrevería a decir que de segunda división tampoco. Comenzamos la leyenda del fútbol desde sus orígenes, empezaremos por el primer partido internacional de la historia en 1872, el partido se celebró en Glasgow entre las selecciones de Inglaterra y Escocia, la fotografía de la selección escocesa se conserva, y como anécdota que se conserva de este partido celebrado en el Patrick Cricket Club, debemos señalar la negativa del fotógrafo a inmortalizar a la selección inglesa, puesto que sus jugadores no se comprometieron en firme a comprarlas. Fotografías después del encuentro, los escoceses en cambio sí que aceptaron, la fotografía que aparece de la selección escocesa era de su capitán Roy Gardner que a su muerte la legó a la Federación Escocesa. La selección escocesa la integraban en la fila de arriba de izquierda a derecha, Roy Gardner, Capitán, McKinnon, Thompson, Butterpon, Blackburn, Rini Taylor, en la fila de abajo en el mismo orden, Kinnard, Gibb, Smith, Kerr, y Taylor. Continuamos con el campeón de Copa Galesa. Este es el Chirc, que la Copa de Gales en 1890. La fotografía no tendría importancia si no fuera que en ella el segundo por la izquierda en la figura de abajo figura Billy Meredith uno de los jugadores más brillantes británicos de todas las épocas. Billy Meredith comenzó su carrera futbolística en el club antes de unirse a Manchester City. Chirc, junto con otros equipos locales Rexham, Osvestri, y Druidas, se convirtió en miembro fundador de la Asociación de Fútbol de Gales en el mismo año de su formación. Primeros equipos de Chirc se formaron principalmente de los empleados del Castillo de Chirc y Negro Parque Mina de Carbón. Chirc jugó partidos amistosos contra otros equipos locales y no fue hasta octubre de 1877 Chirc compitió en un partido oficial, aunque la información de archivo de la Asociación de Fútbol sugiere que el club entró en la Facap 1885-86, perdiendo en la primera ronda a Baslan Puerto Vale el 3-0.